¡Beneficios de comer palomitas de maíz! Son bajas en calorías y ayudan a perder peso. Su fibra facilita la digestión. Ayudan a reducir el colesterol. Regulan los niveles de azúcar. Disminuyen la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Son ricas en antioxidantes que reducen los signos de la edad y riesgos de ceguera, Alzheimer, cáncer y pérdida de cabello. Tienen vitaminas del complejo B, vitamina E, minerales, manganeso y magnesio. Pero que sean caseras. Cocínalas con un mínimo de aceite y poca sal. Evítalas de microondas porque además de ser más grasosas contienen sustancias nocivas. ¿Qué tal? Así que a comer palomitas. Estos fueron Minutos Random. ¿Qué tal? Así que a comer palomitas.